Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de libros para cambiar de vida. T. Harv Eker es quizá una de las personas más peculiares que me he encontrado en estos más de dos años leyendo libros de desarrollo personal. El autor de Los secretos de la mente millonaria, aparte de tener un nombre que tela. Es el típico señor mayor que aparece a las 4 de la mañana en la teletienda intentándote vender desde una crema anticelulítica hasta un cortador de zanahorias último modelo. Y ahora os cuento el porqué. Sí, sé que quizá esto no ayuda a que os toméis muy en serio la reseña sobre su libro. Pero igual que los vendedores de la teletienda con las abuelas de medio mundo, Eker consigue que al terminar su libro compre su producto. En este caso, que pienses como los ricos. O al menos que seas mucho más consciente de cómo influye tu pasado en cómo gestionas tu dinero en el presente y en cómo lo harás en el futuro. Es un libro que sorprende por lo sencillo que es y por lo evidentes que son muchas de las cosas que dice. Obviedades que olvidamos todos los días o en las que ni siquiera pensamos. Pero a la vez es un libro que demuestra lo poco que tenemos en cuenta nuestro pasado y la de veces que el patrón se repite de padres a hijos. Y no en el buen sentido, precisamente. Ahora sí, vamos a por la reseña completa. Eker comienza el libro desafiando nuestros patrones financieros con preguntas como ¿Cómo manejaban tus padres el dinero cuando eras pequeño? Solo con esta pregunta, el autor hizo que me replanteara muchísimas cosas de mi entorno desde que era una niña. Cosas que damos por hechas y que realmente tienen muchísima más importancia de la que pensamos. Él considera que nuestros patrones sobre dinero están diseñados a partir de tres influencias. Programación verbal, que sería ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos sobre el dinero que influye en cómo lo gastamos? La segunda sería modelado, que respondería a qué estamos capacitados para hacer cuando pensamos en estas cosas. Y el tercero sería incidentes específicos, que respondería a preguntas como ¿Fue una experiencia pasada la que ha modelado cómo vemos si utilizamos el dinero? Tras hacernos pasar un poco de vergüenza con esta parte y hacer que nos replanteemos nuestra educación financiera, Eker dedica el resto del libro a enumerar los 17 archivos de riqueza. Estos archivos son 17 lecciones con las que transformar nuestra forma de razonar y así pasar a adoptar una mentalidad millonaria. 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que sucede. 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. 4. La gente rica piensa en grande. La gente pobre piensa en pequeño. 5. La gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. 6. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. La gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción. 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. 10. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. 11. Los ricos eligen que se les pague según sus resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. 12. La gente rica piensa. Las dos cosas. La gente pobre piensa. O esto o lo otro. 13. La gente rica se centra en su fortuna neta. La gente pobre se centra en lo que ganan con su trabajo. 14. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. 15. La gente rica hace que su dinero trabaje mucho para ellos. 16. La gente rica actúa a pesar del miedo. La gente pobre deja que el miedo los detenga. 17. La gente rica aprende y crece constantemente. La gente pobre piensa que ya lo sabe. 17. Sé que es una lista larga de conceptos. Pero en el libro Eker pone ejemplos de cada uno de ellos. Y lo comenta mucho más en profundidad. Os aseguro que aunque algunos parezcan muy obvios o incluso un poco surreales, son muy, muy ciertos. Además, seguro que os ha chocado un poco que hable todo el tiempo de ricos y pobres. Básicamente porque parece que lo haga de forma despectiva. Pero no es el caso. Eker quiere diferenciar a las personas que piensan como los ricos y a las personas que no piensan como los ricos. Pero en ningún momento habla con desprecio de nadie. En resumen, Los Secretos de la Mente Millonaria es un libro al que hay que darle una oportunidad. Y que, pese al aspecto de teletienda, tiene un buen trasfondo a tener en cuenta. ¿Recordáis el dicho de no juzgar un libro por su portada, verdad? Pues en este caso es totalmente cierto. Eso sí, por vuestra salud mental, os aconsejo que no os suscribáis bajo ningún concepto a su lista de mailing. Porque eso sí que es una teletienda constante. Vamos que yo lo hice y en menos de un mes ya me había dado de baja. Y hasta aquí la reseña de Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harf Eker. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dejad por aquí un like y sobre todo compartidlo con todas las personas a las que creéis que podría interesar. Además, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por aquí abajo en el botoncito rojo. Que así seguro que no os perdéis nada de lo que vaya subiendo. Y nada más, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!